España ha pasado de ser la puerta de entrada a Europa de la droga a muro de contención. Hay mucho control y hay muchas investigaciones en marcha. Las incautaciones de cocaína solo el año pasado fueron de 22 toneladas. Pero si en los aeropuertos los métodos siguen siendo casi los mismos, en los puertos los narcotraficantes lo siguen intentando pero sofisticando las formas. Sobre todo el método del gancho ciego, que llaman ellos, que contaminan un contenedor con una cierta cantidad de cocaína en mochilas o en bolsar de deporte y lo hacen de forma que la empresa importadora o importadora no tiene conocimiento. Y necesitan con la complicidad de personas que tengan acceso al puerto tanto en origen como en destino. Los contrabandistas de Hachís sin embargo encuentran en el estrecho el ingreso al viejo continente. Una operación típica implica por un lado la carga de la droga en playa africana, el traslado de la misma mediante una embarcación semirrigida y después la colla, el grupo de personas que se encargan de la descarga en playa y después el traslado de ese alijo con coches de carga hasta un lugar de guarda, nosotros llamamos guardería, que puede ser un garaje, que puede ser una nave industrial, que puede ser una casa. Habituales son verlos en playas, pueblos e incluso junto a colegios en todos lados, pero aquí tampoco la policía se lo pone fácil. Somos el país europeo que más decomisa este tipo de drogas. Pero sí, nos hemos convertido en productores de Hachís. Ya no lo importamos, se descubren cada vez más cultivos y plantaciones enormes y también en zonas urbanas dentro de pisos vacíos, enganchados claro y legalmente a la luz.